Los hindúes nepalíes adherentes del shibaísmo celebraron este jueves el festival Yanai Purnima, durante el cual recibieron un corte de pelo y cambiaron su cordón sagrado en el día de la luna llena del mes nepalí de Sahun. Durante Yanai Purnima, también conocido como Festival del Cordón Sagrado, hombres hindúes se quitaron el cordón que portan alrededor del pecho o la muñeca para purificarlo cantando mantras y más tarde volver a ponérselo. Este hilo está atado con un solo nudo en la punta y normalmente se cuelga del hombro izquierdo y cae bajo el brazo derecho y está considerado como un amuleto en la tradición hinduista. Sacerdotes hindúes recitan estos mantras durante el culto para invocar a la divinidad y de esta manera purifican el sagrado cordón, en un ritual que les protegerá del miedo y la enfermedad el resto del año. Además, los participantes en el evento toman un plato tradicional conocido como Kuantu Purnima, que consiste en una sopa preparada con nueve tipos diferentes de judía y que se considera como un manjar por los miembros de esta comunidad. Durante Yanai Purnima, miles de devotos veneran a Shiva en Pashupatina, el templo hindú más antiguo de la capital nepalí, y realizan rituales como cortar su cabellera o sumergirse en lagos y estanques en un festival anual que marca el final de la temporada de lluvias.